Muy buenas, chavales. Alguien le copié esa frase. Antes de ver el teaser, que me sorprendió mucho porque yo no sabía nada de nada, o sea, sí sabía que iban a presentar algo de Dragon Age, pero dije, hey, van a olvidarse de Mass Effect, porque ya dijeron mucho en el día 7N. Dije, pues no, ya no, de aquí hasta Ferreros ya no van a decir nada. Yo me supe esta noticia porque me llegó en Facebook la publicación de este blog de Bioware y dije, ¿a poco también anunciaron de Mass Effect? No he leído esta noticia, quiero leerla rápido. Ya sé que es de los Game Awards. Quien lo vio en vivo, pues qué bueno, y quien no lo vio como yo, pues qué mal, ¿verdad? Y aquí es donde me fijé rápidamente a este apartadillo de Mass Effect. Tenemos un universo más reservado para Mass Effect, una larga pista por delante, la pauta hacia donde nos dirigimos, lleno de pistas sobre lo que estamos planeando, esperamos que te diviertas encontrándolos todos. Muy bien, pues acepto el reto de encontrar esas pistas, claro que sí, como de que no. Legendary Edition, Primavera 2021, ya lo sabíamos. Vamos a vernos en la Ciudadela otra vez. Navidad, sincero agradecimiento, entusiasmados con el futuro de Bioware, Bioware, nuevo año. Pues creo que esto es lo más importante del último blog, que aquí en este, si le doy clic, me va a mandar directamente al... al teaser ya de una vez. Si nos vamos a la página de Mass Effect, todavía no han subido nada del nuevo capítulo, bueno, del nuevo Mass Effect, Mass Effect, sigue siendo la página de Legendary Edition, Andromeda y la tienda de Bioware Gear. Todavía no han actualizado nada. Esperamos que muy pronto se actualice. Lo del Mootskeeper, bueno, la gente que ya me conoce por el grupo de Mass Effect en español, ya recordarán que hizo un análisis muy detallado de qué es esta nave, las características que yo le veo desde mi punto de vista básico, y vamos a regresar hasta el final del teaser con esta imagen. ¿Cómo nos engañaron? Pero pues eso es spoiler. Vamos a ver esto. Déjenme ver cómo se ve en mi OBS. Pues en mi OBS se ve genial, se ve muy bien. Vamos a reproducirlo desde aquí. Que no me gusta porque mi cara tapa cierta parte que puede ser importante. Vamos a continuar así. Odífonos para escuchar bien, Chidori. Ojo, ojo, ojo. Desde los primeros cinco minutos ya nos están mostrando dos galaxias. O sea, como que a lo mejor quieran unir la trilogía principal con lo que se sucedió en Andrómeda, y a lo mejor pueda ser interesante. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién sabe? Pero a lo mejor es interesante. Yo dentro de mis teorías locas ya planté el viaje en el tiempo, que no es raro que ya lo hayamos visto antes en Mass Effect. En el 1 ya vimos a los proteanos que se duermen, pero pues no llegaron a despertar, problemas energéticos. En el 2 vemos a una persona resucitada. O sea, que para él esos dos años no existieron. Explotó una nave, pasaron dos años, viaje en el tiempo. Y en la cuestión del 3 vemos a Javik, quien sí fue el único que sí pudo hacer esta travesía, viaje temporal de dormirse y despertar 50.000 años después. Entonces, no veo que sea imposible que a lo mejor tengamos algo que ver de dos galaxias que están tan separadas en cuestión de espacio y tiempo. Sí, estaría genial, estaría genial. Me va muy lagueado, le voy a bajar un poquito a esta. Creo que está hablando Hackett. No reconozco la voz. No tiene subtítulos, perdón. No reconozco esto. Sí, sí tiene descripción, luego la leemos. Más tranquilos. Vamos a la introspección. Quiero suponer que esta es nuestra galaxia, la Vía Láctea. Vamos metiéndonos. No reconozco este cúmulo. A lo mejor alguien que haya jugado Mass Effect 2, porque ahí es donde había más variedad de formas de cúmulos, lo reconozca. Pero yo a simple vista no, no lo reconozco. Ya estamos al nivel sistema. Recordemos que Mass Effect es galaxia, cúmulo, sistema. Vamos a entrar, sistema. Es una estrella. Es una estrella. Nada más que me estoy concentrando en lo visual. No me estaba concentrando en el audio. Vamos a regresarle. Vamos a escuchar ahora. No entiendo muy bien el contexto, pero van a iniciar los protocolos de primer contacto. Como sabemos por todos los juegos, los protocolos del primer contacto es cuando una especie se encuentra con otra que nunca han tenido comunicación. Entonces establecen estas medidas de seguridad para aislar al espécimen, tenerlo bajo observación y determinar si es bélica, si es dañina. Justamente lo que pasó con Javik cuando despertó de... Ajá, cuando llegó a su cuarto y ya lo tenía un soldado ahí encañonado. Y también justamente lo que pasó en Andrómeda cuando se encuentran los colonos con los que... Con los que... A ver, disparo o no disparo. Voy a fijarme en el video. Ahorita vamos después con el audio. No sé si estos puntitos de aquí son planetas. No creo que sea el sistema... No, no. Si lo que está en el fondo es el sol, nuestro sol, nuestra estrella, no creo que esta sea la Tierra, porque la Tierra, que yo sepa, no tiene dos lunas, ¿no? Que yo sepa. Ah, lo mejor era Júpiter. Ok, atravesamos asteroides. No me acuerdo cuál de los dos cinturones de asteroides tiene nuestro sistema solar. Pero si el que había atrás era Júpiter, creo que después sigue un cinturón de asteroides. Creo que después de la Tierra y de Marte sigue un cinturón. No sé si son asteroides o otra forma de catalogarlos. Y después, antes de salir del sistema solar, sigue otro. Creo que es el que acabamos de atravesar en este momento. Y ahorita ya estamos viendo escombros. Que ni siquiera me di cuenta de qué naves son por ir rápido de los meteoritos, de los asteroides. Es más, es más, sí, sí, sí. Se lo vamos a bajar. Sí, vemos muchos escombros irreconocibles, ¿eh? Irreconocibles, ¿no? A lo mejor esta sea la parte trasera de una lanzadera, ¿no? Esta estructura transversal, no sé si pertenezca a algún carguero Kowloon. No. No le doy. Sinceramente, no le doy. Si me dieran a mí a escoger qué es esto de aquí, sería la parte de una estación espacial. Si es de la Tierra, pues sería de la estación Arturo. Si estaba en Arturo. Digo, si estaba en la... No, no, no. Me confundo. En la Tierra, bueno, en el sistema solar, creo que estaba lo que antes se conocía la estación Gagarin. Salto cero. Sí, porque Arturo estaba en otro sistema cuando los cegadores llegaron, que yo me acuerdo. ¿Eso es una nave sobreviviente? Ojo, ojo con lo que está aquí arribita, porque siento que se está moviendo a voluntad como si estuviera piloteado. A lo mejor sí, son sobrevivientes. Sí, porque unos escombros van de izquierda a derecha y ese casualmente va saliendo, ¿no? A lo mejor se me hace como una lanzadera, pero no le veo de quién, ¿verdad? Diría que esta es una nave, pero los diseños de Mass Effect no son así. Serían como las de Halo, pero no. Lo de aquí a la derecha, yo apostaría que es una cápsula de escape. Intacta, a mi parecer. Ah, ya le estoy viendo la forma. Sí, no, pues sí es cierto. Lo que estamos viendo acá es un relé de masa que ya no funciona por el final de Mass Effect 3. El final no extendido, porque en el extendido sabemos que fueron reparados. que yo me acuerdo. En el final extendido de control fueron reparados por los cegadores controlados por Shepard. En los otros finales, en los otros finales no me acuerdo. Más escombros. Listo. Hasta aquí llega el análisis del video. Vamos a proceder con el audio. Creo que nos quedamos hasta aquí. Con el audio vamos a ponerlo 1.75. No alcancé a escuchar bien, pero medio entendí algo como que la humanidad tiene que permanecer. Humanity must be stand. No, la humanidad ahora se mantiene como una parte de la galaxia. Octavio, por el camino. Eso es bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Creo que aquí es donde empezamos a escuchar sonidos de combate. Me parece reconocer la voz de Joker, pero no entiendo lo que dice. Ni siquiera me acuerdo, ni siquiera escucho si es una frase que ya he dicho en los juegos anteriores, entonces como que, como que no sé. No, 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 no sé. Lo que nos queda claro a todos es que ese es un sonido de un cegador. Entonces, como que a lo mejor son audios de recuerdos que resumen lo que ya se ha vivido en el universo Mass Effect. Todavía no he unido las piezas, pero podemos ver como una cronología en todos esos audios. el primero que les dije ya se me olvidó, pero el segundo es eso de que la humanidad tiene que mantenerse en la galaxia y el último pues es el sonido del cegador. Aquí como que nos entra la pista de que la pequeña historia de la galaxia a medida en que se fueron uniendo todos en una civilización galáctica hasta que esa civilización colapsó por la invasión cegadora. Sí, 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 es lo que pudiera ofrecer como pista porque algo así para futuro como que no no es una pista futuro, sería más como una pista al pasado. Y por lo visto, bueno, por lo que vamos a ver a continuación, yo creo que el juego se va a situar en el futuro. O sea, posteriormente de Mass Effect 3. Antes o después de Andromeda, no lo sé. Aún no lo sé. ¿Si alguien recibe esto? Perdimos contacto. Me suena a los mensajes que todo el mundo mandó cuando llegaron los cegadores a invadir. Todo el mundo perdió el contacto, todo el mundo se volvió loco y pues sí, era una situación desesperada. Continuamos otra vez con el análisis de video. Esa transición esa transición de que estábamos en un sistema solar y que ahorita nos muestra otro cúmulo, pues ya nos abre la interpretación de que todavía hay viajes por relés de masa. Así ya vimos un relé que no está funcionando antes, ya lo vimos, pero ahorita ya estamos visualizando otro cúmulo y la forma de viajar entre cúmulos es por los relés de masa. Si nos estuviera mostrando otro sistema solar sería irrefutable que ya no hay viajes por relés de masa, pero estamos viendo otra constelación, entonces de alguna u otra forma ahora también encontraron la forma de viajar entre cúmulos, como les digo, a lo mejor repararon los relés de masa o a lo mejor por viajes a la velocidad de la luz, aunque estén dormidos por quién sabe cuántos cientos de años, pero pues llegaron a otro cúmulo. Aquí está un poquito raro porque volvemos a ver un planeta con... bueno, quiero creer que lo que hay aquí es otra luna y no me quiero enviciar tanto decir que es este... que es de Júpiter porque vas a decir no, tú ya te enviciaste con Destiny 2 con la llegada de Europa de juego pero pues no lo sé como que está medio chistoso de que ya viajamos de un sistema solar a otro cúmulo y sigamos viendo un planeta que tenga dos lunas igual que el que acabamos de ver a lo mejor el tercero con esta burlita blanca de acá pero quién sabe, ¿verdad? aquí vemos la Mootskipper que es la nave que ya nos habían mostrado hace un mes en el día N7 el Mootskipper creo que yo ya les había comentado en historias re locas que es un tipo de nave o sea no se llama así la nave sino que se llama así al modelo de la nave bueno para resumidas cuentas ya subí el artículo con toda la información que pude recabar sobre el Mootskipper como otras naves como el Kodiak que así es como se le llama a veces al oso negro a la lanzadera Kodiak el oso pardo perdón pues esta tiene el nombre de saltafangos o sea también tiene nombre de animal como muchas de las otras naves pequeñas o vehículos que hemos visto en el universo de Mass Effect y algo también curioso que como les comenté como lo pueden ver acá es que están en el intermedio entre una lanzadera y una una fragata y las que son intermedios entre esas dos bueno entre las lanchas y las fragatas en el mundo real son las corbetas yo diría yo diría que esta nave es una corbeta por ser el el intermedio entre las dos pero pues la clasificación como que a lo mejor no es tan estricta porque cada quien puede tener su propio diseño de un diseño basado en tal modelo y no sé cosas de de clasificación de naves que incluso en la vida real no son tan estrictas ya ven que los modelos de navíos que compra la armada mexicana les cambian el nombre en vez de ser eh modelo eh espada fragata tipo espada acá le ponen fragata tipo santana no si entonces como que no sé que que más decir de la nave creo que ya todo lo he resumido en esta en esta página estaría bien volverlo a retomar si estaría muy bien pero pues ya son cosas que ya se dijeron antes ojo eh no sé bueno las las lanzaderas del Mass Effect Andromeda que tiene la iniciativa Andromeda y se las robaron los los desertores los desterrados y los demás grupos de no creo como se llama el grupo los exiliados en general exiliados las lanzaderas robadas eh si tienen capacidad del viaje eh del viaje espacial no sé si de de cúmulo de cúmulo cúmulo no ya dijimos que esos correles de masses no sé si de sistema sistema no lo sé porque en Mass Effect Andromeda encontramos en otros sistemas lanzaderas de este tipo como si del Nexus viajaron por velocidad MRL a otro a otro a otro sistema sinceramente no lo sé sería como que una de esas dudas que a lo mejor nos muestran en el gameplay pero cuando analizamos el lore con los libros los cómics nos damos cuenta que no que fue una exageración del juego que en en el contenido del del universo eso no no es posible en este caso no sé no sé porque como les digo en el Andromeda nos encontramos muchas lanzaderas de 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 las Kodiak de las blanquitas que que están esparcidas y rotas en diferentes puntos de de varios sistemas entonces como que las lanzaderas no dependen de otro tipo de nave más grande en este caso como la lanzadera del Mass Effect 2 que dependía de la de la Normandía SR2 en este caso ya como que nos muestra una cierta independencia de que cada nave puede ser lanzada desde desde estaciones espaciales como como el Nexus bueno como también otras naves más muchísima más grandes como lo son la Hyperion la primera misión de la Andromeda entonces ya nos está mostrando esa independencia que no porque sean naves tan pequeñas quiere decir que a fuerza tengan que depender directamente de una nave mediana sino que también pueden ser lanzadas desde naves muchísimos más grandes incluso hasta no necesitar nave como lo vemos en Andromeda también con los repartidores que van de puerto en puerto entregando suministros puede ser que sea el caso de esta corbeta vamos a llamarle corbeta que no va a depender de una flota de una nave más grande de una fragata a la cual reposar sino como que esta va a ser nuestra nueva Normandía y lo digo porque a lo mejor nosotros ya nos encariñamos con tripulaciones grandes bajabas abajo bajabas al área de ingeniería y veías que había tripulación tenías al ingeniero Daniels Gabriel me acuerdo o tenías a Tali ahí en el núcleo no sé cosas por ese estilo cosas que aquí ya no vamos a tener porque es una nave más pequeña requiere menos tripulación y la gente que ha visto Star Wars Rebels me va a entender muchísimo porque creo que la tripulación del espectro es de piloto cañonero droide el el otro y de cinco personas entonces como que si esa ese tipo ese modelo creo que era carguero transporte no recuerdo solo solo bastaba con una tripulación de cinco recordamos que en una lanzadera también caben cinco pero pues una lanzadera es nada nada más de transporte en esta clase de corvette como que tendrías más rápido el poder llegar de un punto a otro algo similar a lo que la gente que jugó The Outer Space de los creadores originales de Fallout a lo mejor se puede dar una idea de que era mucho más rápido ir de un punto a otro en la nave porque la nave no era tan grande a comparación de la normantía CR1 o la 2 que es más grande vemos un planeta al lado me van a decir que estoy conspiranoico por Europa de Destiny 2 pero pues es un planeta al lado no sé qué hay en el fondo yo veo o sea yo veo a un cegador en el fondo llámeme loco si quieren pero yo veo a un cegador en el fondo o sea creo que el sol es la bolita blanca que está acá y acá tenemos una pata del cegador otra pata otra pata o dedos si ustedes le quieren ver la forma de mano o no yo aquí veo un cegador ¿por qué está parado sin moverse? a lo mejor porque está ambientado en el final destrucción de Mass Effect pero ¿qué hacía un cegador parado ahí? digo si al final se destruyeron así nada más o se quedaron inactivos donde estaban ¿qué hacía un cegador en un planeta helado? muy buena pregunta el cegador no lo había visto la primera vez que vi el trailer pero qué bueno que ahorita ya lo vemos porque estamos viendo que se les ocurre explorar alrededor de un cegador destruido no sé si sea nieve o sea sal quiero creer que es nieve por el sonido suena muy fresco creo que es nieve por la forma en que el viento se lo lleva como típica escarcha de día día nevado porque si fuera sal creo que no habría ese tipo de copito volando por el aire qué más podemos sacar de aquí aprovechando que ya estamos guantes guantes full hd está muy muy bonito se ve la calidad supera por mucho a la de andromeda eso que la de andromeda superó por mucho a la del mass effect anterior que sería el 3 entonces el nivel gráfico está hermoso si no tengo algo como esto en mele en mass effect legendary edition me voy a enojar muchísimo ok vi que quitó algo pero no vi de dónde ok yo es que la primera vez que lo vi yo pensé que se lo quitó un casco pero yo aquí no le encuentro forma de casco no sé a lo mejor alguien me diga no es esto es un uís no sigo sin encontrarle así como lo veo ahorita que es como lo vi la primera vez siento que es es la parte de acá del del casco pero yo no recuerdo que Shepard tuviera el logotipo N7 en el casco como lo tenía como lo tenía este Ryder Ryder papá Alec Ryder vamos a buscar vamos a buscar Shepard helmet para no encontrar otra cosa no no o sea si es de acá pero no es de la boca es de la parte de atrás ok ok no no pues si tiene sentido completamente esto la parte como de la nuca por así decirlo no 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 si completamente completamente cierto algo importante es que ella no lo quita del casco o sea esa es una parte del casco que ya está deshecho como llegó a un planeta al lado si se supone que estaban en la ciudadela orbitando la tierra no lo sé muy buena pregunta como llegó ahí si si como llegó ahí y aparte también teniendo en cuenta que cuando Shepard subió a la ciudadela ella no llevaba la armadura mágicamente subió con un traje no sé si sea interno que sea debajo de la armadura pero ya no tenía nada de la armadura según lo que yo recuerdo la armadura fue no sé cómo pero fue deshecha en la tierra antes de subir a la ciudadela si a mí me dicen que la tierra ha pasado por un cambio de quién sabe cuántos años y ahora tiene una segunda luna y que aparte me dicen que ahora ya está en una edad de hielo pues a mí yo no sé qué pensar pero sí está esa duda de cómo llegó hasta allá a lo mejor alguien recuperó la armadura y decidieron revenderla la nave explotó y ellos se dieron cuenta y dijeron no pues por el legado de Shepard hay que recuperar su armadura nueva misión principal de Mass Effect 5 bien recuperar la armadura de Shepard vamos bien en Bioware me gusta como Liara está ah sí a los Spoli es Liara me gusta como Liara mira el queda mirando el logo como que tratando de recordar ya lo vi lo vi a más velocidad siento que va muy apresurado va muy apresurado yo entiendo que es un teaser pero va demasiado apresurado no le da como que el tiempo de decir oh vaya encontré esto Shepard no o sea como que lo encuentra ah encontré una piedra lo encuentra lo limpia N7 qué chido así no sé seca a lo mejor es algo que ya estaban no es que si lo estuvieran buscando estaría más como que satisfecha de haberlo encontrado no sé cómo interpretar su reacción pero no me gusta me hubiera gustado ver un poquito más de expresividad en esa situación porque lo encuentra de la nada oh qué es esto una piedra una piedra por la forma en que supo dónde estaba y que no le sorprendió tanto ver que ahí estuviera yo diría que es la tumba de Shepard yo creo que Shepard ya murió vivió su vida a lo mejor con el final de destrucción vivió muchos años vivió una alegre vida con y ahora se murió y pues ella como vive miles cientos de años más pues continuó con su vida y fue a recordar su su vida a la tumba donde lo enterraron por eso ya como que no le no le sorprende haber encontrado esa pieza destruida es más hasta parece ver su cara de satisfacción de lo conseguimos después de tanto tiempo tú ya no estás acá pero lo que has hecho ha servido o si sirvió como que o si no sirvió pues vamos a seguir haciendo algo para que tu sacrificio no sea en vano algo así su sonrisa recordando los buenos tiempos recordando todo lo que aprendió de Shepard Shepard recordando todo lo que juntos lograron me encantó su sonrisa pero lo que sucedió antes fue como que como que tienes que razonar primero porque hace lo que hace antes antes vamos a seguirle con el análisis normal ya vimos los lindos guantecitos en el fondo me gusta porque nos engañaron nos mostraron algo que no era hace un mes y aquí tengo la tenemos muchos la prueba de que es el conceptar ya lo habíamos visto tiene aquí un planetita que parece una luna y algunos ya habíamos visto lo de arriba la segunda luna pero el planeta era desértico bueno al menos yo lo vi desértico yo veo esto y es desértico a lo mejor tiene charquitos pero es desértico al final y al cabo y aparte al final se puede ver el sol la puesta del sol y todos mirándose ya que es justamente lo mismo que estamos viendo acá pero ya renderizado en full HD ya renderizado como está viendo Liara a la nave está muy cerca como que voy camino unos 100 metros y ya llegué a la tumba de Shepard pero lo que nos estaba mostrando antes todo ese todo este con el solo hecho de mostrarnos que ella está subiendo una montaña ya nos están mostrando visualmente el esfuerzo la dedicación que ella tuvo que pasar para poder llegar llegar ahí o a lo mejor estoy malinterpretando la situación y ella ya estuvo ahí ella ya vive ahí su casa está a unos cientos de metros de la tumba de su ser amado y los que están llegando son sus amigos de atrás en la nave a lo mejor a lo mejor ella no venía con ellos no sé da que pensar si vamos uniendo las piezas da que pensar la verdad la reacción de los tipos de atrás es como que oye este vamos a esperar a que ella termine de ir a revisar la tumbada está chida la prima porque contradice lo que dije anteriormente porque si ellos hubieran apenas llegado estarían como que oye tú eres leer a tu Sony pero pues no no es ese tipo de reacción como que no sé son de la clase de pistas que me hacen pensar una cosa cinco segundos después me la contradicen ya no sé qué pensar no se ve como si estuvieran bajando apenas como si hace cinco segundos hubieran llegado como si ya llevaran ahí dos minutos o los minutos suficientes como para ya estar aburridos estar ahí también lo acabo de notar me gusta la mirada que hace hacia la nave porque mirar hacia esa pequeña nave sería como recordar todas las aventuras que vivieron en la nave la Normandía la Normandía ese nivel de conexión que tiene Liara con Shepard yo creo que ningún otro personaje lo tuvo ni lo ha tenido en la trilogía de Mass Effect incluso hasta tiene un tipo de algunos incluso hasta sale en la película de anime al menos menciona no si si sale debatiendo con la otra Sari también tiene sus grabaciones en Mass Effect Andromeda entonces siento que es de los personajes que aparte de Shepard ha trascendido más que otros personajes yo sé que la mayoría son Tintali y les gusta las enmascaradas y sus petichas raros es broma es broma pero siento que Liara sí como que ha trascendido mucho más que los demás y la prueba de esto es el DLC de la guarida del corredor son murió yo creo que ningún ningún otro compañero de Shepard ha tenido su propia su propio su propio DLC excluyendo a Javik excluyendo a Javik ni Garrus que es mi favorito por ser el francotirador ni él ha tenido su propio DLC hubiera estado genial un DLC enfocado en controlarlo a él en su momento de arcángel hubiera estado super genial pero pues estoy desvariando del tema el de en medio el de en medio yo lo veo un poquito más diferente que un humano y yo ahorita que estaba hablando de Javik yo digo así a simple vista es él en el concept art este de aquí de la izquierda no sé quién sea el de la izquierda es un Krogan el de medio para mí es un Drell el de la derecha un salariano pero aquí ya cuando lo realizaron podemos ver el salariano el de medio que en la primera en el frame es un humano y el de la derecha un Krogan pero se da la vuelta el de medio y ya le veo la cabeza diferente a lo mejor por el casco a lo mejor por el casco si mi apuesta es por Javi pero el Krogan lo más seguro es que es pero el salariano no me hubiera no creo que sea Mording porque si es vivo quiere decir que si hubo cura y si hubo cura pues el doctor se sacrificó verdad entonces no creo que sea Mording quien sabe quien más sea bueno ni siquiera sé cuántos años han pasado porque si la tomamos en cuenta la expectativa de vida de los salarianos no sé máximo 40 años no yo creo que ninguno cuando murió Shepard ninguno de los salarianos que estaba vivo todavía sigue con vida si es que vivió una larga vida Shepard verdad y esta es su tumba en donde el era va a recordar su vida sí no tengo mucho más que comentar el detalle gráfico es excelente se ve una piel mucho más humana mucho más realista pero no veo las suficientes arrugas para decir que ha pasado mucho mucho tiempo la primera vez que vi el teaser yo dije tiene una capucha me recuerda al atuendo a la vestimenta que utilizó su madre Venecia en el primer Mass Effect pero ahorita ya como que estoy cambiando de visual y ya estoy viendo que sería un atuendo típico para resistir el frío aunque le faltaría su bufanda su mascarilla o algo más que le tape la cara del frío si si se ve mucho más realista les digo si así no es Mass Effect Legendary Edition ya no vale la pena vivir este gesto la sonrisa que hace tiene más expresión que toda Mass Effect and Don que la junta y me duele reconocerlo incluso que toda la trilogía junta porque Mass Effect nunca se ha catrizado por tener buenos gestos faciales nunca incluso cuando Shepard sonríe no sé te quedas así como ¿qué? no me acostumbro a ver eso pues aquí aquí ya tenemos el logo de Mass Effect con algunos ligeros cambios del de Andromeda y el continuará y con un cúmulo detrás yo diría que este cúmulo es el mismo que nos habían mostrado por aquí sí es prácticamente el mismo dándonos a entender que a lo mejor toda la historia se desarrolla en ese cúmulo posiblemente o al menos la historia central posiblemente respecto a lo que yo había comentado de de la nave yo ya había hecho mis análisis y teorías y todo eso de de esta imagen vemos que se confirman como quedan dadas por hecho algunas cosas lo que había mostrado fue a simple vista que la nave no ha apagado sus motores no tiene ni ni cinco minutos que que llegó ahí o que si llegó ahí y ya tiene como no sé menos de diez minutos que no piensan quedarse más como que ok ya estiraron las piernas ya vámonos porque aquí no nos vamos a quedar puede que refute la idea de que el diara vive en este planeta pero pues a lo mejor sea como que un planeta santuario creado específicamente para honrar al shepherd y solo vienen a visitarlo o solo ella viene a visitarlo porque todos los personajes que están atrás no son ni ni Javik ni ni Reds son como que personajes como cuando liara nos dice que contrató mercenarios para cumplir sin nuestra ayuda la guarida del corredor sombrío a lo mejor contrató a la tripulación para poder seguir visitando la tumba la tumba de Sherwood si a lo mejor por eso la nave sigue encendida porque no se van a quedar ahí no van a hacer un pícnico ahí en ese planeta helado más detalles de atrás la verdad no son simple formas de nubes más nubes seguimos viendo el planeta para atrás esta pequeña luna ahora la vemos más grande de este lado no se eso en que influya pero pues bueno al final es concept bueno hasta ahorita todo esto sigue estando en tipo concept porque pues es un teaser son ideas muy muy frescas incluso al inicio te dice que el contenido puede ser inadecuado ni siquiera lo han reitero ni siquiera lo han clasificado no como el más de Andromeda Legendary Edition y de aquí lo que ya había dicho antes de la torreta que está puesta para atrás si digo para atrás aquí se ve si si está claramente que es para atrás como que están esperando algún ataque de algún enemigo eso ya lo había platicado antes se siguen viendo las letras de T de XT8 y es la misma nave pero solo que empecé en un lugar desértico ahora ya están en un lugar nevado a lo mejor esto era cuando había mucho calor y pues ya quiero escuchar la música clásica de de más creo que ya es música que ya habíamos visto antes habíamos medio escuchado antes en otros tracks casi casi las mismas tonadas y pues nada esto ha sido todo por el análisis de hoy ya no se pudo sacar más creo que no pude no pude hacer no pude completar el el reto de encontrar las pistas pero pues ¿dónde está? aquí está una larga pista por delante sí creo que no 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 pude hubiera estado genial haber encontrado algo un poquito más creíble pero esto de la tumba de Shepard como que que no creo que sea muy factible pero el hecho de que pasen a Liara ¿dónde está Liara? de hecho Liara tiene una tiene después de Garros y por supuesto después de Shepard tiene como una presencia muy fuerte no sé si a lo mejor quieran dar por hecho de que esto sucede miles de años después en una época donde Liara sigue viva porque sabemos que vive miles de años a lo mejor a lo mejor ¿no? ya estaríamos hablando de una época pre Mass Effect 3 a lo mejor antes de Mass Effect Andromeda en donde todos nuestros queridos personajes ya murieron y Liara es la única que los recuerda bueno es la única que que vivió cosas con ellos como para recordarlos en persona a lo mejor de eso vaya el nuevo Mass Effect a lo mejor nos toca a nosotros jugar como un personaje secundario acompañando a Liara en su búsqueda de quién sabe qué en su búsqueda de las tumbas de Shepard a lo mejor ¿no? y quién sabe un personaje secundario que no tenga mucho que ver con con la trama pero que de la misma forma nos da a nosotros como que el primer asiento de espectador a la aventura a lo mejor es un poquito inmersivo ese hecho pero siento que si lo hacen sería quitarle mucho al lore de protagonista al lore de sí a esto me refiero a que el protagonista ya no tiene a nosotros como jugador ya no tenemos injerencia en la historia somos simples este simples espectadores ya no podemos tomar decisiones como tales y de eso se caracteriza Mass Effect de tomar decisiones de ser el protagonista de hacer nuestra propia historia a lo mejor nosotros ya no controlemos a un humano y ahora ya por fin vayamos a controlar en este caso a Liara a una Sari por fin vayamos a controlar como protagonista de la historia a un alienígena a un no humano a lo mejor sería bueno pero si toman por ese camino pues ¿qué puede una matriarca hacer? por abiótica porque creo que ya no son de combate físico lo vemos con la matriarca Venecian Mass Effect 1 entonces como que le quitaría hacer esto le quitaría historia le agregaría jugabilidad hacer el otro le quitaría jugabilidad por agregar la historia entonces como que son de esos desafíos que a lo mejor nosotros como fans de Mass Effect nunca vamos a estar contentos con obtener ¿me preocupa esto? pues sí me preocupa porque pues con el final de Mass Effect que lo intentaron corregir pues igual no satisfajo no satisfajo ajá satisfajo muchos de los fans y con Andromeda pues fue tanta la apatía que ya nadie quiso ni actualizar ese juego ni seguirle dando soporte a lo que era el multijugador y son de esas cosas arriesgadas que si no hacen bien o si inclusive las hacen bien pero no el público no las sabe apreciar como que es un riesgo muy alto el siguiente Mass Effect pues nada muchas gracias por verme yo soy Omega Santana y esto es Omega Gamersan gracias por ver este directo en Twitch y o si lo estás viendo resubido en YouTube ha sido todo por mi parte y pues suscríbete sígueme coméntame dame like voy a dejar en la descripción el enlace para el grupo de Mass Effect Andromeda el grupo de Mass Effect en español para que se unan pues nada muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!